Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de rise on of room y continuamos desde donde nos quedamos en el capítulo anterior donde en este lugar asesinamos a unos fulanos nos quedamos en plena pelea así despedimos el capítulo pasado y el día de hoy tenemos que continuar esquivando lugares por aquí y seguramente muchas trampas que seguirán saliendo Esto me huele a trampas si ya sabía ya sabía porque porque hay calaquitas ahí en el piso mira ves ese cráneo de allí eso significa que hay trampas que hay trampas Al acueducto bueno a donde creen que van a donde creen que van ustedes a donde creen que van vamos 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 dos tres Y a este le damos por atrás así bien bonito y cambiamos a sangre porque no quiero que se me vaya a agotar en el capítulo pasado en el capítulo pasado asignamos los puntos de habilidad Que no habíamos asignado nos pasó exactamente igual que en dragon ball que dragon ball xenover para los que van dragon ball xenover nos pasó exactamente lo mismo que en dragon ball xenover se nos olvidaron asignar los puntos de habilidad y por eso terminamos muriendo varias veces a fin de cuentas Ay se me olvida que este mono no lo puedo esquivar así vamos 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 pero este si puedo y a ti te voy a sonar así bien bonito mira Y nos cubrimos y espadazo por la espalda así mirar como cuando le salía alguien a las personas de la panza en la película de alien así le salió mi espada por la panza Mira pum y pum perfecto ah caray ya se dejaron venir más que hubo que hubo que hubo que hubo que hubo y yo me doy rueditas 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 aquí voy a hacer esto pum y vamos a echarnos primero a este que es el peligroso Uno dos tres cuatro cinco bien y ejecución Zaz una nalgada con espada quizá que sea otro más Y ahora el panzón pum 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 Ah murió Creo no no se murió Vamos así 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 es esto así es esto pum y ejecución por favor No no me dejas ay me equivoco de botón Me equivoco de botón a ver con este me cubro si con este me cubro y con este rompo y con este ejecuto claro Es que eso de jugar varios juegos de este estilo hace que de repente se te confundan las los botones vamos Y y X y la complejidad está más cuando cambias de juegos de playstation a juegos de xbox sabes Claro vamos al acueducto yo te acompaño Muy bien vamos a cambiar a focus que es este Este es focus vamos al acueducto donde está el acueducto para donde es por este lado Supongo que es por este lado Mira más gente colgada de los árboles como esferitas de navidad Aquí debe haber una trampa por aquí No no hubo nada El acueducto Mmm Pues ese es un río Ah el acueducto está allá arriba mira Muy bien bajamos Cruza el río llega al acueducto Pues cruzo el río No hay problema por eso Tranquilo con calma Despacio No me digas que me voy a caer casi llegando No claro que no Claro que no eso no me pasa Eso no me va a pasar en este capítulo Vocalización Vocalización Epsilon Por aquí Las legiones se aproximan Situada a los arqueros a un lado del camino Y disparada a mi orden Si señora Si señora Muy bien Por aquí se podrá subir Ah por aquí Por donde Por donde por aquí Por donde por aquí Dime Marius Me la iba a decir Marcus Pero no Marcus es el de El de Your Software Por donde Supongo que por estas Maderitas de aquí Uy Apesta regacho seguramente Que bueno Que todavía no llegamos a la tecnología En la que Hasta el olor lo puedes percibir Si no imagínate Estar oliendo esto Que asquerosidad Que asquerosidad A ver Subimos por aquí Aquí hay Algo Que bonito Nuevo pergamino recogido Aquí No hay nada Nada Subimos por aquí Por aquí Por aquí Allá hay algo Pintado de amarillo Una caja amarilla Significa que se puede empujar Ok La puedo trepar Una de dos Aquí está La puedo empujar Sáquese Oh mira Que bonito elevador Esto es tecnología Moderna Escucho voces por allí Escucho voces por allí Y aquí hay algo verdecito No sé que agarré Porque no me dijeron Pero allá hay unos fulanos Algo agarré aquí No sé que sea Ah Fueron lanzas Mira Me voy a echar Al de arriba Que es un poquito Más difícil De alcanzar Sáquese Sáquese Me quiso lanzar La flecha Pero No lo dejé No se lo permití Ándele Que buena esquivada Y aquí agarro otra cosa Ay se agarra con la Chihuahuas Ahora sí Oh Mueres Y Mueres Mueres Se acabó Se acabó este asunto Ya no hay más flechas No Solo había dos Bueno Pero ya me los eché Ya me los eché Ahora para dónde Vamos a subir por aquí Donde está la lonita Esta Oh mira Este tiene una clavada Bien machín Aquí hay un yelmo Que no me sirve para nada Aquí hay como tofu Esos cubitos que están ahí Es como tofu Aquí hay algo verde Otro pergamino Supongo Oh por qué le aprieto ye Para agarrar las cosas Pues en qué juego Se agarran con ye Las cosas Que le estoy apretando ye Creo que en shadow Of mordor No sé No sé Pero en algún juego Se han de agarrar con ye Que por eso le estaba apretando ye Aquí Mira esas piedras Se ven chidas Son con las que construyen Son los ladrillos de antes Esas piedras Son los ladrillos de antes Vamos ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aquí están las escaleras Subimos Romanos Lo que hacen en vida Resuena en la eternidad Ah Se los están torciendo en el caminito Por un caminito Yo te fui a buscar Una flecha me cayó Y así yo me morí Vamos a darle a Uff Me dio Bueno pero aquí Ya con eso Tiene Con eso tienen Esos fulanos de ahí Ahora vamos a darle al de arriba Híjole Ni siquiera se murieron Bueno vamos de este lado Agarramos esto Y hay algo que ver ahí Que vienen más Y no los estoy ayudando Tengo que echármelos Híjole Híjole Ahí está Eso Eso es lo chido Mira Pum Pum Y Pum Listo Ahí está El que sigue Pum Y Gané Ay no gané No gané No gané Ay me la esquivó Que desgraciado Mereces morir Por eso Mereces morir Toma Toma Y No vi Ahí está Listo Se acabó Se acabó este asunto Pero creo que hay más Creo que hay más Vamos a agarrar aquí más flechas Y arriba hay algo que hay que tumbar Oh Espérense Tranquilos Tranquilo papacito Oh Tranquilo Nada 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 Y Trancazo Y Espadazo Y Vienes Te pego Bum 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 Waza 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 Vámonos Ahora Subimos de este lado Supongo A ver Dice que le apriete RB Pero no sé A dónde Tengo que llegar allá arriba Ah es que tienen De estas cosas de Como ballestas automáticas Ballestas automáticas No sé si se llamen así Pero tienen una especie de ballestas Que hay que tumbar Para que Los dejen tranquilos Uh Por poquito Por poquito No 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 Andale no me diste Pum Eso Con eso Tuvo Bien Con eso Los distraje Y eso me da tiempo Para llegar Y ejecutarlo Así Pum Una rajada En la panza Digo en el pecho Pum 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 Y rojo E insisto No sé cuál es la diferencia De que los ejecutes Cuando están en rojo A que los ejecutes Cuando están en blanco No sé si sea lo mismo O sea diferente Oh A ver Marius Les dijiste que estaba despejado Je Caen las flechas al lado Y se quedan Pues se voltean Nada más así como de Ma Y esto Ma Osora Oh mira Si puedo hacer eso Porque no lo hago siempre Pum A ver pancitas Primero tú Primero tú Primero tú Y después nos vamos por aquel Pum 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 Ah ya se me acabó Vamos Vamos Y Una ejecución doble Vamos a ver si es una ejecución doble No al parecer no Al parecer no Al parecer no Pero Tengo A este Ah ya se murió Vamos A ver pancitas A ver Sancho Panza Vienes Y Toma No sé qué pasó ahí Como que se medio Lagueó el juego Y pobrecito Pobrecito No me maldigas No me maldigas Pum 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 Y ejecución Uno Dos Y Tres Qué bonito Qué bonito se mueren estos monos Felicidades Oh le metí una patina en los tanates Un patina en sus panditas al mono Y sáquese Y sáquese Contra las cajas Contra las cajas Para que se le quite lo goloso Otro elevador Mira Pura tecnología romana Pura tecnología romana Así de fácil Solo tienes que empujar eso Qué botones Ni qué nada Nada de botones Ni a qué piso quieres ir No empujas eso No empujas eso Vas para arriba A ver Para dónde Por aquí Por acá De este lado hay algo Ah mira Claro había algo Un pergamino Que hay como 20 mil ahí Pero yo nada más Ocupo uno Tampoco hay que hacer aborazados Hay que dejarles los demás Qué Se murieron Alguien los está matando Se murieron Los que estaban ahí Significa que hay Algo ahí Una emboscada Hay que ir Sube Sube Marius Oh mira Sabe subir escaleras Con todo y escudo A eso se le llama Profesionalismo De centurión Profesionalismo De centurión Bruce Lee De las cachetadas romanas Vámonos Ahí está la fulana Ahí está la fulana A ver Oh La llovia de golpes De Boudica Boudica Termina con un ataque pesado Calcula los desvíos Para encontrar un hueco En su guardia Necesito hacerle Un ataque pesado Para poderle tumbar La guardia Y después Posteriormente pegarle No deberías haber venido Híjole Ahí Oh No me dejó Ahí está Boom 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 Así de fácil Sas 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 Y Haré lo que sea Para proteger a mi Boom Así Bonito Eso está bonito A ver Vente Vente Boudica 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 Nada 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 Y así Y Boom Te leí los pasos Boudica Nah Me vienes haciendo los mandados Me vienes haciendo los mandados Oh 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 Y Oh Y Fum Y Fum Y Fum Y Fum Y Fum Oh 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 Y Oh Ese se me pasó A ver Uno Dos Tres Y esquivas Vas 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 Y A ver Uno Dos Tres Ah Ah Mira Vas Eso Mira Por la espalda No 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 Pobre muchachita Pobre muchachita Te metiste Te metiste Con el Romano equivocado Ay Ay Y ahora si vienes con tus Con tus perros Vienes con tus perros Pum 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 Y Pum Y Pum Y Pum Y Pum Y Pum No Hombre Me vienen haciendo los mandados tus perritos Boudicca A ver panzones Puros panzones tienes De De perros Pum 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 Me cubro Y a este ejecución máxima Ejecución máxima Toma Y Toma Oh yo se que te dolió Ay que fuerza tengo eh Imaginate la fuerza que tengo para mandar volando a ese panzoncito hasta allá Y Toma Y Toma Y se acabo Y ya tengo la sangre llena Eso significa que ya puedo habilitar este Pum Pum Y Pum Y Pum Así Así se hace esto Ah Espérate Ríndete tu panzon Yo por qué Y le pisamos la carvesota Para que se le quite A ver Boudicca Donde estas Voy por ti Voy por ti Te crees muy sabrosa Pero no Fíjate Ah Estos cuates Que onda Oh mira que reflejos tengo Oh y que puntería Te digas Reflejos Y puntería Todo lo tengo Todo lo tengo Eh Palmontículo Señor Señor No más Eso Fue su respuesta Señor Todos vamos 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 Todos 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 Así a gusto Feliz Ahora Corriendo 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 Marius Corre 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 Ahí vienen Estos fulanos Y Vienen los arqueros Que Yo llego aquí Y algo Tengo que hacer Ok Vamos a hacer Otra vez Lo de los escuditos Supongo Formación de ataque A ver Preparan los arqueros Y una vez Que se prepararon Ok Listo 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 Pum 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 Y luego Siguen los del otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Todos Ya Pelaron Gallo Todos Sáquense Hoy somos buenos Por la derecha Como que por la derecha Yo no vi nada Vamos Vamos Avancen Avancen Somos buenos Y somos romanos Escucho flechazos Pero no se de donde vienen De donde vienen esos flechazos Guía La formación Insisto Sigo escuchando flechazos No No hay nadie Yo pensé que a lo mejor había alguien por ahí A ver A ver Sigamos Tranquilos Sigamos adelante Algo va a caer por arriba Denle Nada más era uno Pobrecito Seguimos Adelante Vale Bien No A ver Como se le ocurre a uno ponerse Nos los estamos acribillando Lo que no entiendo es de donde sacamos las lanzas Eso si De donde sacamos las lanzas Quien sabe Quien sabe Encuentra un modo de detener De detener a los arqueros Oh Que onda Ah Que onda 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 Yo esquivando todo hacía en giritos Con giritos profesionales Giritos profesionales de romano Tranquilo En silencio Eso es En calma y tranquilidad En calma y tranquilidad Tengo que llegar Debo moverme rápido La línea No aguantará mucho Claro Claro Muévete rápido Marius A ver De este lado De este lado Hay algo Aquí hay una lanza Espérate Marius Que aquí había una lanza Y puede que nos sirva Aquí hay otra Agarramos esa En algún momento Nos tiene que servir Subimos por aquí Oye Está bien oscuro aquí No veo nada Por aquí Y seguimos adelante No veo ni más No veo ni más Aquí ya veo Ya hay luz Por fin Seguimos avanzando Seguimos avanzando Tranquilo Tranquilo Me pregunto Si podré Mejorar Alguna cosa Vamos a mejorar Aquí esto La experiencia Ganancia La ganancia 64 mil Ujule Estamos ricos Otra vez Y esto Y el foco Esto Y esto Y no me alcanza Ya Y ya no me alcanza Y yo le sigo poniendo Ejecución Silenciosa Fácil Fácil ¿Qué? ¿Por qué no agarras la lanza? Le estoy apretando a A ver Le damos a eso Bonito Vamos Ejecución doble Pum Pum Y pum Tome su cachetada Tome una cachetada Con mi espada Bien bonita Vamos Vamos Adelante Y pum Porque esto hay que terminarlo Pronto 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 Y Sáquese Y sáquese Así como alguien Le sale por la panza Mi espada Vas Vas Y ejecución Toma Y toma Y Toma Eso es Ahora sí ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Tú Pues vamos Adelante Yo no tengo Yo no discrimino ¿Sabes? Yo no discrimino Si tú quieres Que te toque A ti te toca Yo no discrimino Ni moicanos Ni pelones Ni nada Mira su cara De Bob Marley Y el mono Jeje Pum Que bonito patín ¿Quién sigue? ¿A tú? Tú moicanito Moicanito Pum Y pum Y pum Basura bárbara Basura bárbara Sí Bárbara basura Seguimos adelante Eh Derriba la puerta A ver Sigan caminando Sigan avanzando Personas Personas estas A ver Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Pergamino Sí Crónica Conseguida Ah es una crónica A ver Le paso Acá al chido Acuérdense que yo soy el papacito Yo soy el papacito Y hasta aquí Vamos a dejar el capítulo Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su comentario En la parte de abajo De darle like Y de seguir todas las demás series Que yo estoy seguro Que les van a gustar muchísimo Ya sea Dragon Ball Xenoverse Eh Sombras de Mordor Etcétera Yo estoy seguro Que si las ven Les van a gustar Yo me despido Y nos vemos la próxima Ciao